Final, finalísima en combate, quedan pocos minutos para las 12 de la noche y sí, antes de ese horario se sabe todo. No, 10 minutos, nos vamos. Nada. Atención, últimos 2 minutos, 120 segundos para resolver el baile. Bote espacio A para el rojo, bote espacio B para el verde, todos son 22, 11, 100 puntos en juego que lo pueden definir todo. Bueno, ha pedido de Mica que en realidad lo que proponía no estaba mal, que era que se podía, bueno, para que no haya dudas, al fin y al cabo vamos a poner los sobres en la urna, por lo tanto nadie lo va a ver, no hay forma de verlo. Bien. Por favor, pueden meter la mano para que comprobaran que esté vacía, vamos. Van los 5 sobres adentro, el de 100, el de 80, 60, 40 y 20. Y van a sacarlo sin ver absolutamente nada. La dinámica va a ser así, cada capitán va a tener su sobre en la mano. Nosotros vamos a develar cuáles son los que no eligieron primero. Saca Payo. Acá va a mezclar. Mezcle, mezcle, mezcle. Sí, pollito. Bien. Elige Payo su puntaje oculto. 2, 30, 2, 60, bastante ahora hasta el momento. De esto depende todo. ¿Sacó uno? Agarró. Téngalo. No lo mire, por favor, no lo mire, téngalo. Mica. Elige Mica Biciconte, capitán del verde. Téngalo. El color en azul le tocó. Bien. Vamos a sacar entonces los puntajes que no son. Acá tiene que haber tres. Tiene que haber tres. Tiene que haber tres. A ver. Yo también. Uno, dos. Uno, dos. No, no está. ¿Cómo que no está? Un chiste. Ah. Ahí va. Bien. Arrancamos por ese. Siempre digo que... A ver. ¿Qué puntaje no, no eligieron los equipos? Abre el sobrevioleta al pollo. Dale, abrí el pollo. Rompe, rompe, pollo, rompe. Oh, no, Pepe. Los equipos no juegan. Por. Por. Cuarenta puntos. Uy. Queda el más alto y el más bajo. Vos. Vos. A ver. Ahora, ah, son mucho mejor que yo. Recibís cartas todo el tiempo. Cuarenta no es. Y. Tampoco juegan por. A ver. Por. Veinte puntos. Quedan sesenta, ochenta, cien. Sesenta, ochenta, cien. A ver. Los puntajes más altos. Ya quedaron descartados los más bajos. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Oh, no. Lo que acabo de ver. Lo que acabo de ver. Ahora hagan cuentas en casa. Porque los equipos. No puedo creer algo que acaba de pasar. No van a jugar. Por. 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 Sesenta puntos. Queda el de ochenta y el de cien. Ay, 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 madre mía. Uno tiene ochenta, el otro tiene cien. Treinta puntos de diferencia. Develamos el de Payo. ¿Qué sacó primero? Payo. Develamos el de Payo Rodríguez. Usted. Quedan los dos ocultos y el Bayo. Bayo sacó el de. El de. Lo hace con sus peces. ¡Ochenta! ¡Ochenta puntos suba el equipo rojo! Cien puntos el equipo verde. Vamos a mostrarlo. Vamos a mostrar el sobre de Mika. Le voy a pedir a Mika que abre. ¿Cuánto? Mika, abra su sobre. Abra el sobre para mostrarlo, Mika, por favor. ¿Para quién? ¿Para quién? No, no, no. No, no. Por la duda, no. Cuando decían que era al revés, siempre la última palabra la tiene. La verdad. Y la verdad dice que cuando ellos creían que le iba a salir puntaje bajo, le tocó cien puntos. Y nuevamente la final la deciden ustedes en casa. No, no. ¿Para cómo estamos? La deciden el baile. ¿Cómo estamos? 310 a 360. ¿Cómo estamos en punta? ¡Uf! 50 puntos de diferencia. Ya lo estoy viendo. Hay gato con el cheque. Pará, pará, pará. Pará, pará. 50 puntos de diferencia y el baile decide todo. Hay un campeón. Será rojo, será verde, será verde, será rojo. ¡Jefe! Señores, no les voy a decir el porcentaje del baile. ¿Por qué? Porque lo que les voy a decir es que el porcentaje que sacó el equipo que ganó le alcanza para ganar la competencia. Por lo tanto, directamente voy a decirles cuál es el equipo campeón de la novena generación de combate. Lo único que le pido después de eso es que me diga el porcentaje. Por supuesto, lo vamos a poner en pantalla. Voy a pedirle a Gato que ingrese con el cheque de los 100 mil pesos para el campeón. 100 mil pesos acá. Jefe, ¿lo dice usted? Sí, señor. El equipo ganador de la novena generación en combate. De lunes a lunes, después de tanto sacrificio, después de tantos duelos, después de tanto sufrir y de tanto ponerse contentos. Hoy, un color se consagra campeón de la novena generación. Y a vos, que te preguntás por qué combate tiene tantos seguidores, es por esta atención, el campeón de la 9G es... El equipo verde. ¡Festejan los verdes! ¡Festejan la tribuna! ¡Festejan en casa! ¡Y si ganan la corona y los 100 mil pesos! ¡Felicitaciones al equipo verde! Me saco el sombrero por el abrazo y el aplauso del equipo rojo. Y insistimos, una vez más queda sellado que no hay finales arregladas. Toda la semana vi que el verde no podía ser campeón por nada. ¿Dónde te metés la juventud ahora? Lo leí, lo leí por todos lados. Dijeron, no, el verde es imposible, está arreglado el rojo. Y mirá lo que pasó. Por lo tanto, hasta que no se diga, hasta que no sea el último minuto, nada que hablar. Quiero hacer un apartado y felicitar exclusivamente a Paulita Moedo, campeona merecidísima por primera vez en combate. ¡Pauli! ¡Me emociono por ella! Quiero agradecerle a todo el equipo verde que me recibió muy bien. Soy roja hasta la muerte, pero aprendí a querer un poquito el otro color. Así que me voy campeona gracias a los chicos y gracias a los rojos que también me tiraron muchísima buena onda. Y sé que también querían que gane. La verdad, la quería felicitar porque la viene remando hace tanto en combate. Se lo merecía Paulita. Se lo merecía. Rama se fue para el equipo rojo. Y felicitaciones al rojo. Felicitaciones Brenda, felicitaciones Mika, ¿qué quiere decir? Palabras de los ganadores. Quiero agradecer exclusivamente a mis amigos, a mi familia, a toda la gente que el amor es incondicional. Los amo real. Solo esto se lo agradezco a toda la tribuna, a toda la gente que me vota día a día y que gasta hasta lo que no tiene. Y a mi familia y a mis amigos. Nadie más, los demás no me interesan. Solo a la gente y a mi familia. Muchas gracias por esto. Así como le dimos la palabra a Mika, se la quiero dar también rápidamente a Brenda y a Rama. Sí, a Brenda y a Rama, sí. Felicitaciones. Bueno, estoy muy feliz, muy contenta. Le quiero agradecer a toda la gente que me ayudó, que me ayuda en los votos, que me apoyó siempre desde el primer momento. Ustedes saben quiénes son. Y nada, la verdad, súper contenta y nada, me quedé en la final pasada con ganas de poder ganar. Bren, perdón, quedan pocos segundos de programas de mi revancha. Gracias. Rama. Yo a toda la gente, a mi papá ahora que en un minuto de cumpleaños, feliz cumple, te quiero mucho. Y a mi abuelo también que lo amo con toda mi alma, a todos, a toda mi familia y a mi hermano Nacho y a todos, los quiero mucho. Bote espacio 5 para Paula si querés que sea la campeona absoluta. Bote espacio 6 para Mika Biciconte si querés que ella lo sea. Bote espacio 7 para Rama si querés que sea el campeón absoluto. Bote espacio 8 para Brenda con esos mentirosos. Y mañana, domingo, se define el campeón absoluto. Laura, es un placer conducir con vos. Eganos, un placer. Tito, es un placer.